1, 2, 4, 6 6, muy bien F, ¿cuántos años tienes, Arda? 8, muy bien G, ¿qué es? M, ¿qué es? Nebo, bicicleta Ah, con artículo, artículo Artículo, 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 artículo Una Una Muy bien Seguimos Lee y completa con una o uno Abuelo Abuelo, abuelo, abuelo El abuelo Muy bien Ya Ok, bueno, dime qué color es ¿Qué color es? Arda Ok Ok Ok. Ojos. Leo. No. Sí, Leo. Pero al revés. Abuelo de... Abuelo de Leo. Muy bien. Muy bien. Sí, lo dice mejor. Mal. Mal. Bien. Así, así. Y mal. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. ¿Quién es? Amelie. Muy bien. No importa. D. ¿Cuántos años tiene Leo? ¿Cuántos años tiene Leo? F. ¿Dónde está? F. ¡Oce! Perdón. ¡Yit! ¡Eliminame, por favor! F. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué es? 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 ¿Alguien más? ¿No está falsa? Seis mesas. Hay seis mesas. Muy bien. Ahora quiero que me digan que no hay en el salón y que sea algo cómico, como fruta o animal. ¿Qué no hay? El blanco. El blanco. El blanco me gusta mucho, mucho. Vamos a jugar. Es muy fácil. Vamos así con el alfabeto. ¿Vale? Empezamos con la A. A la derecha. José I. A. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Leo. ¿Cómo te llamas? Leo. Muy bien. ¿De dónde es Lola? Lola es mi... Mucho. Tengo cinco. Muy bien. Yo tengo cinco... Muy bien. Cuadernos. Cuadernos. Azul. Azules. Muy bien. El... 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 Muy bien. Lola, muy bien. ¿Qué es el color? ¿Qué es el color? Lola tiene un... ¿Una? Muy bien. ¿Una guitarra? ¿De qué color? Lola. Lola, una... Una guitarra. Lola. ¿De qué? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Muy bien, Lola. Toca. No hay... Libros. No hay libros. No hay libros. Ok. ¿Alguien? Sí, 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 sí. No hay... Hay muchos... Sí, 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 sí. Hay muchas aguas. Hay muchas aguas. Hay muchas aguas, ok. Hazla que no hay en el salón. Hazla. No hay... Un... Un... Tigre. No hay un tigre, muy bien. Dile que no hay... No hay... Para. Para. No hay... Que no hay... No hay... Un ordenador. No recuerdas. ¿De dónde eres? Muy bien. Lola es española. Lee, por favor. A... I... Un... Perfecto. Perfecto. ¿Cuántos años tiene Leo? D. ¿Cuántos años tiene Leo? Cato. Muy bien. Un cato. Muy bien. De gire. No hay... No hay... Un astillo. Vale. Hay muchas. Hay muchas. Un canqueño. Un cal... Eh... Once. Cero. Los delfines. Muy bien. Ali, ¿qué no hay en el salón? No hay... El salón.